Hola, muchas buenas tardes a todos amigos de Latinoamérica. Mi nombre es Claudio Matías y soy director de vendas de Wenger para alimentos para macotas y también para acuacultura. Me gustaría decir que yo y Wenger estamos listos para estar cerca de ustedes y ofrecer las mejores tecnologías. Y pronto estaremos en contacto. Gracias.